De modo que hay que explicar no sólo cómo es posible aquel basarse de lo convencional sobre lo natural, sino también esta emancipación de lo convencional con respecto a lo natural. Vayamos con la primera parte de la tarea, veamos cómo se puede basar lo convencional en lo natural. He apuntado más arriba que la dimensión tónica del lenguaje quizás constituya la primera razón de su potencialidad violenta, y he añadido que esta potencialidad es casi con toda seguridad congénita y a buen seguro presimbólica. Pero que no sea simbólica no quiere decir que carezca de toda dimensión significativa, Aunque ciertos sonidos pueden ser tan intensos como para causar un auténtico daño físico, el tono que nos atemoriza no suele llegar a estos extremos. Lo más probable es que la naturaleza intimidatoria de cierto tono responda a un proceso asociativo naturalmente seleccionado. Un tono grave puede correlacionar a menudo con una envergadura fuerte, más fuerte que la nuestra propia. De modo que el tono, si bien por sí mismo no simboliza nada, es la señal de una mayor fortaleza física, de una potencia, de un poder mayor que el nuestro, de algo o alguien que, por consiguiente, nos puede. Creo que esta situación es generalizable. La auténtica dimensión violenta del lenguaje siempre está condicionada a elementos pragmáticos. El lenguaje puede ser violento cuando quien lo utiliza tiene poder, algún poder. Esto es un exceso de potencia sobre aquel a quien lo dirige. En caso contrario, si estas condiciones pragmáticas se incumplen, todo puede quedarse en lo ridículo, o en lo gracioso, o, en el peor de los casos, en un ejemplo de mala educación. Como cuando un niño pequeño nos amenaza con darnos una bofetada. De nada serviría aquí que nos lo dijera chillándonos. Difícilmente conseguiría intimidarnos. Lo normal es que nos provoca la risa, o con miseración por su estado de nerviosismo, o, en todo caso, irritación por la mala crianza del rapaz. Pensemos en la diferencia con el caso del marido que, sin levantar la voz, dice a su mujer que va a darle una bofetada si, por ejemplo, no se calla. Aquí la amenaza no requiere la dimensión tónica. El símbolo prevalece sobre la señal. El autocontrol de la expresividad, de las emociones, no vuelve menos poderosa la amenaza. Quizás al revés. La torna más siniestra, más seria. Probablemente no por casualidad. Volveré sobre este rasgo del lenguaje. Por otra parte, esta dependencia pragmática, contextual, de la violencia que el lenguaje puede vehicular, quizás nos obligue a concluir que no hay tanto un lenguaje violento, cuanto un uso violento del lenguaje. Es por ello que una misma expresión tanto puede funcionar como un asunto, cuanto como una admiración. Pensemos en la expresión que utilizan mucho los jóvenes, ¿no? Por lo menos en Valencia. ¡Qué cabrón! Pero dejemos estas consideraciones y retomemos el hilo principal de nuestra argumentación. ¿Cómo puede llegar a ocurrir que, como el ejemplo recién apuntado con una vez más de manifiesto, el símbolo llegue a prevalecer sobre la señal, la convención sobre lo natural? Bien, en un principio, no parece que lo que subyace a un caso y otro sea muy diferente. Si la naturaleza nos ha enseñado que cuando alguien nos chilla, aunque sea en un idioma que no entendemos, ello puede ser la antesala de una agresión, el aprendizaje cultural nos ha enseñado a asociar ciertas expresiones con ciertos referentes. Dar o recibir una boquetada, por ejemplo, con cierta acción o pasión. Cuando estas expresiones las utiliza en determinado contexto, alguien que tiene más poder que nosotros, sus palabras adquieren una potencialidad intimidatoria porque se convierten en el anuncio de una agresión. Sin embargo, la convención no se limita a superponerse a la naturaleza. Quizás podamos verlo bien en este caso. La amenaza tónica venía ligada a la superioridad física de quien la emitía. La amenaza simbólica se ha liberado de este yugo. El marido que amenaza con dar una boquetada a su mujer no necesita ser físicamente más fuerte que ésta, de manera parecida a como tampoco necesita serlo el juez que condena a muerte al reo. La convención lingüística exige la sociedad y ésta, a su vez, la división del trabajo, es decir, un reparto desigual de errores y, ligado a ellos, de estatus. La condición que antes pusimos, creo, sigue vigente. El lenguaje, para ser violento, exige una asimetría en el poder del agresor y agredido. Pero ahora, merced a la convención, vemos que el poder ha cobrado él mismo una profunda dimensión simbólica. El reo sabe que el juez tiene mucho más poder que el que podría tener un león. Contra éste, todavía tendría alguna posibilidad de luchar y vencer. Pero, aunque saltara del banquillo de los acusados y consiguiera asesinar al juez, de poco le serviría. La sentencia de éste seguiría pesando sobre él porque al juez le respalda todo el sistema punitivo del Estado. Sus policías, sus cárceles, sus verdugos. Del mismo modo, la mujer que calla ante la amenaza de su marido no lo hace porque no pudiera, en todos los casos, devolverle la bofetada. Pero tendría entonces que afrontar, si no la pena física socialmente impuesta, si el repudio, la exclusión, el estigma de una sociedad patriarcal. Empezamos a entender que la simbolización que el lenguaje convencional introduce, al venir coimplicado con la complejidad de la organización social, no sólo cambia la naturaleza del poder en virtud del cual se puede ejercer la violencia, sino también la del daño que ésta puede infligir. Al carácter más abstracto que aquel poder puede adquirir, le corresponde un carácter igualmente más abstracto del daño que puede provocar. Es muy probable que según estos parámetros pudiéramos incluso aventurar un proceso evolutivo al consumo de la sociedad y del lenguaje, un proceso que se caracterizaría por la paulatina pérdida de importancia del poder físico y del uso del lenguaje como instrumento de esta violencia y el correspondiente incremento del poder simbólico y del uso del lenguaje para provocar este tipo de daño. Sea lo que fuere de esta hipotética pauta evolutiva debiéramos esforzarnos por intentar entender cómo es posible esta abstracción del daño y de la violencia. Para ello quizás conveniera volver a Marx y continuar la cita del texto que anteriormente aduje. Dice así el lenguaje es tan viejo como la conciencia el lenguaje continuo a Marx es la conciencia práctica la conciencia real que existe también para los otros hombres y que por tanto comienza a existir también para mí mismo y el lenguaje nace como la conciencia de la necesidad de los apremios del intercambio con los demás hombres la conciencia por tanto es ya de antemano un producto social y lo seguirá siendo mientras existan seres humanos la conciencia es ante todo naturalmente conciencia del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con otras personas y cosas fuera del individuo consciente de sí mismo hasta aquí Marx para comprender todo el alcance revolucionario de este breve pretexto en el que Marx da prioridad al lenguaje sobre el pensamiento a la conciencia sobre la autoconciencia al público en suma sobre lo privado basta con situarlo contra el trasfondo de la práctica totalidad de la filosofía moderna que le precede pues en esta las cosas son justamente a través es lo privado lo que tiene prioridad sobre lo público y esto tanto en el orden epistemológico cuanto en el ontológico en el ético en el político y hasta en el semántico en efecto como es bien sabido Descartes encontró en la existencia del yo pensante la primera proposición que resiste la duda hiperbólica con lo que la verdad de la autoconciencia se convirtió en el criterio de toda verdad pero el yo no solo ganó esta prioridad epistemológica igualmente se convirtió en el ejemplo paradigmático de lo real por la antonomasia de la sustancia iniciándose así un deslizamiento por la pendiente de lo que Heidegger denominó la metafísica de la subjetividad que culmina cuando Leibniz comprende todo ente como monal por analogía con el yo y a este prevalecer ontológico y epistémico del yo corresponde en el terreno de la filosofía política y moral una concepción de la sociedad que la ve como el resultado de un pacto entre individuos que le preexisten y que solo se asocian para la satisfacción de sus intereses particulares no teniendo por principio de su actuación moral otro juez que el de la propia conciencia y el lenguaje pues el lenguaje se concibe como la manifestación externa de los contenidos de conciencia de las ideas entidades privadas inaccesibles a cualquier otra mente que no sea la mía y que constituyen el referente primario de las palabras pues bien es con todas estas cosas con las que Marx viene a terminar en el texto que acabamos de citar como de un plumazo y con razón porque consideremos por ejemplo lo que ocurre con el significado supongamos y este sería el caso aparentemente más favorable al teórico moderno que queremos expresar las características de una sensación diremos por ejemplo que sentimos un pinchazo en el costado o que vemos una mancha roja que va cambiando de color cuando cerramos los ojos o da igual el ejemplo que pongamos para describir nuestra experiencia interior no podemos sino servirnos del vocabulario de adjetivos que califican los objetos o los acontecimientos externos públicos intersubjetivos nuestra descripción de la experiencia en realidad quería decir que sentíamos lo que se siente cuando se pincha el cuerpo con una aguja o que veíamos una mancha del mismo color que los tomates maduros o lo que fuere la autoconciencia la descripción del contenido de nuestra propia experiencia privada y esto es lo que nos interesa es parasitaria de nuestra conciencia del mundo externo el filósofo bohemio Fritz Maussner llegó a escribir con acento Nietzscheano que es porque podemos decir yo que creemos en nosotros mismos y es verdad porque sin ese instrumento increíblemente útil que es el lenguaje sería prácticamente imposible que tuviéramos esa memoria de nuestro pasado y ese cuidado del futuro que caracterizan a esa extraña entidad que llamamos el yo pero esta verdad es solo media verdad porque lo que ahora podríamos añadir nosotros con acento marxista es que si podemos decir yo es porque otros antes nos nombraron tú lo que ello quiere decir es que las herramientas con que construimos nuestra propia identidad como personas son prestadas sociales lingüísticas pero el lenguaje no es acéptico los calificativos no solo tienen valor descriptivo incorporan valoraciones que reflejan el reparto asimétrico del estatus que como vimos la división del trabajo incorpora pues bien cuando empezamos a formar nuestro yo ideal aquel conjunto de expectativas que vamos a procurar satisfacer las mismas pueden estar constreñidas de hecho lo estarán por los horizontes sociales asumidos por quienes nos rodean no son las mismas las expectativas que razonablemente pueden formarse una mujer y un hombre en el contexto de una sociedad patriarcal ni las de un bárbaro y un ciudadano de la metrópoli en una sociedad civilizada ni las de un habitante del primer mundo y uno del tercero en un mundo económicamente tan poco igualitario como es el nuestro el uso del discurso del lenguaje para intentar mantener y justificar esta situación de desequilibrio es otra forma de uso violento del lenguaje incluso aunque a veces revista la forma aparentemente pacífica del proteccionismo patriarcal etnocéntrico eurocéntrico etc la casa de muñecas de Ibsen la obra teatral de Ibsen puede ilustrar perfectamente este punto tras el lenguaje superficialmente dulce del marido de Nora no se esconde sino la intención de mantenerla sumisa tutelada en la minoría de edad que va de suyo se supone corresponde a la mujer que ha de jugar el papel de esposa amante madre perfectamente burguesa el lenguaje aquí no es violento en tanto que anuncio de un daño físico su blanco no es el cuerpo sino el espíritu se trata de cercenar posibles desarrollos del yo ajeno de mantenerlo dentro de los límites socialmente prescritos aceptados normales el daño es simbólico pero no por ello menos real estriba en la representación de sí mismo que se intenta imponer sobre el otro o en muchos casos sobre la otra mientras el orden se mantenga el lenguaje puede revestir incluso formas mellorativas eres una santa cuando peligre rápidamente puede deslizarse por la forma del insulto eres una puta resumamos hemos constatado que el lenguaje puede ser vehículo de la violencia e ipsasí en su dimensión más básica por morde de su naturaleza física de sus características tónicas el tono con el que el más fuerte físicamente que nosotros nos interpela puede convertirse en un signo de una posible agresión que nos amedrenta la simbolización que el lenguaje introduce permite no obstante que la violencia que el mismo vehícula adquiera formas más sutiles cierto que seguirá apoyándose en una asimetría en el poder de los interlocutores pero ese exceso de poder ya no necesita ser directamente físico puede ser un poder simbólico socialmente respaldado en el reconocimiento del estatus y otro tanto cabe decir del daño que puede provocar un daño más que corporal psíquico de cercenamiento del yo que el lenguaje está ya en disposición de provocar directamente en virtud de su eficacia simbólica sobre las representaciones que de nosotros mismos asumimos antes de dejar este apartado una advertencia el lenguaje evidentemente y justamente por estar dotado de fuerza también puede ser utilizado como instrumento para defendernos de la agresión el grito para empezar puede servir como solicitud de auxilio y puede ayudar a paralizar al agresor y podemos dar y darnos razones que desenmascaren las afirmaciones de quien quiere ejercer una violencia psíquica o ideológica sobre nosotros podríamos en este punto rememorando a Helderlin decir que justo allí donde crece el peligro crece también lo que nos salva pero contra lo que muchos y muchas han hecho no quisiera yo incurrir en el pecado del idealismo no basta con la resignificación o con la lucha por la corrección política del lenguaje el lenguaje no es sino el vehículo a veces indirecto a veces directo de la violencia la base de esta de la violencia está si lo que previamente hemos dicho es aceptado en otra parte está en la diferencia de poder y de estatus y sin despreciar la lucha en el terreno de las ideas en última instancia no debemos perder de vista que es esta realidad social la que hay que combatir bien el último apartado se titula la violencia del lenguaje hasta aquí he estado reflexionando sobre las condiciones que hacen posible que el lenguaje o mejor dicho ciertos usos del mismo vehiculen la violencia he transitado territorios limítrofes entre la filosofía del lenguaje la antropología y la sociología la pregunta que ahora quiero plantear es más general más metafísica si así se prefiere lo que quiero plantear es si el lenguaje en general y no ya sólo en ciertos usos del mismo no presupone la violencia para empezar a responderla quizás fuera menester empezar por plantear otra pregunta violencia sobre qué o sobre quién la violencia lingüística que hasta aquí he estado considerando se ejercía entre interlocutores o entre un locutor y un escuchante silencioso era una violencia que presuponía ya el estar instalados por así decirlo dentro del lenguaje pero ahora quiero situarme como fuera del lenguaje en la medida en que esto sea posible quiero imaginar el lenguaje como un todo y preguntar si el mismo así considerado no instaura una relación de violencia con qué evidentemente con lo que no es él pero a lo que él se refiere y es decir con la realidad y también con esa parte de la realidad que es el sujeto que aprende a utilizar el lenguaje apuntaba casi al principio de mi disertación que la violencia tiene que ver con la fuerza que lo violento es lo forzado y lo forzado es lo antinatural de modo que mi cuestión adquiere ahora una nueva compresión ¿hace el lenguaje violencia a la naturaleza? para empezar ¿hace violencia a la naturaleza de quien no habla? ¿a la naturaleza humana? esta última pregunta es difícil de responder porque no es fácil saber que es el hombre natural generalmente esta categoría ha sido implementada más por la imaginación de los moralistas que por la información proporcionada por antropólogos o etólogos y es que el hombre se hizo hombre en sociedad y en sociedad sigue naciendo pero no hay sociedad claro está sin lenguaje de modo que desde el principio de nuestras vidas estamos en el medio lingüístico en cierto sentido bien podríamos decir que él el lenguaje constituye nuestra naturaleza no obstante algún caso hay de seres humanos más o menos privados de este entorno uno de los más fascinantes y conmovedores que yo conozco es el de Víctor de la Veirón el famoso niño salvaje capturado en la Francia revolucionaria de 1799 y sobre cuyos progresos Jean Itard elaboró una memoria y un informe que han llegado hasta nosotros entiéndase bien no quiero elevar a nivel de ley un caso particular mucho menos cuando la historia en este como en otros casos parecidos presenta tantos puntos oscuros pero creo que puede ser ilustrativa y por otra parte me parece que las conclusiones que nos va a permitir sacar pueden fácilmente confirmarse con un poco de reflexión y la consideración de casos menos anómalos voy pues a la descripción de Víctor nuestro hombre o mejor niño natural así la recoge Itard dice Itard comenzando su descripción por el aspecto que ofrecían las funciones sensoriales de nuestro pequeño hombre bravío el ciudadano Pinel nos informó haber encontrado sus sentidos en un estado tal de inhibición que el infeliz se hallaba según él a este respecto bastante por debajo de algunas de nuestras especies geológicas domésticas los ojos sin fijeza ni expresión sin cesar divagan de un objeto a otro sin detenerse jamás en uno de ellos hallándose tan poco ejercitados tan poco coordinados con el tacto que en modo algunos sabían distinguir entre un objeto de bulto o una simple pintura el oído tan insensible a los ruidos más fuertes como a la más emotiva de las melodías el órgano de la voz en el estado de nudez más absoluto no emitía sino un sonido uniforme y gutural el del olfato parecía igualmente indiferente a la exhalación de los perfumes como al hedor de las basuras de que estaba impregnado su cubil el tacto se limitaba a la función mecánica y no perceptiva de la pura prensión de los objetos pasando pues de las funciones sensoriales a las intelectuales el autor del informe nos mostró a su paciente incapaz de atención salvo en lo que atañía a los objetos de sus necesidades y sustraído por lo tanto a las operaciones del espíritu que reclaman el concurso de aquella facultad privado de discernimiento negado la memoria desprovisto de toda aptitud imitativa y hasta tal punto obstruido a los recursos de la mente incluso relativos a sus propios intereses que aún no había aprendido siquiera a abrir las puertas ni acertaba a valerse de una silla para atrapar algún manjar que surtase a sus alcances se hallaba finalmente desprovisto de todo recurso comunicativo y en ningún ademán o movimiento de su cuerpo podría adivinarse en modo alguno de intencionalidad ni de expresión sin apariencia de motivo alguno pasaba de repente de la más melancólica apatía a una risa explosiva y desbordante insensible su alma a cualquier clase de afección moral toda su inclinación y su placer quedaban circunscritos al agrado del órgano del gusto todo su discernimiento a las operaciones de la gula toda su inteligencia a la capacidad para unas cuantas ocurrencias aisladas y siempre relativas a la satisfacción de sus necesidades en una palabra su existencia toda quedaba reducida a una vida puramente animal hasta aquí el informe de Itard recogiendo a su vez el informe de Pinel a la vista de todo esto Pinel concluyó que Víctor estaba quejado de imbecilidad diagnóstico que Itard no compartió quizás se trate de un dato crucial pero independientemente de quien llevara razón si Pinel o Itard lo que me llama la atención sobremanera en toda esta descripción es mucho más que la mengua de facultades intelectivas la falta de coherencia de orden vamos a decirlo así en la expresividad facial y corporal del niño la mirada inexpresiva y sin fijeza la voz desarticulada los movimientos de su cuerpo en fin carentes de intencionalidad como dice Pinel gratuitos lo mismo que sus explosiones afectivas y emocionales sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el grado en que nuestra mímica ese recurso aparentemente natural de comunicación del que creemos disponer está en realidad condicionado por la interacción social por una interacción que es desde el principio ya lingüística pues nada más natural que quienes rodean al recién nacido se dirijan a él hablándole el caso extraordinario de Víctor de la Virón nos lo indica pero los casos mucho más frecuentes de la ceguera o de la sordera congénita creo que lo confirman es imposible encontrar en los ojos del ciego y en general en su rostro la expresividad del vidente del mismo modo en que es imposible encontrar en la voz del sordo la expresividad del hablante aunque en este caso cuando el sordo habla su lenguaje de signos hace gala de una expresividad que medida por los parámetros del oyente puede resultar exagerada la conclusión creo no demasiado arriesgada es que el aprendizaje del lenguaje no solo supone el disciplinamiento de nuestros órganos de fonación y audición para ponerlo en disposición de emitir y discriminar los fonemas necesarios sino que condiciona más generalmente la expresividad corporal en su conjunto el lenguaje por consiguiente regimienta el cuerpo lo disciplina lo fuerza lo violenta y no solo el cuerpo ya hemos apuntado como al ser transmisor explícito o solapado de valoraciones condiciona el conjunto de expectativas el yo ideal que cada cual se forma y es que el ser humano solo puede devenir persona en un determinado escenario social de cuyo almazón forma parte esencial el lenguaje el yo no es un dato sino un resultado una construcción que si bien tiene en su fundamento condicionantes genéticos no puede siquiera erigirse sin la interacción simbólica lingüísticamente mediada con los otros en sus bosques el pequeño víctor no era persona sino un animal sorprendentemente resistente hace pues el lenguaje violencia a nuestra naturaleza a pesar de lo dicho me resisto a responder afirmativamente a esta pregunta mis reparos tienen que ver con lo que ya apunté a plantearla en cierto modo el lenguaje es nuestra naturaleza ya nacemos en un entorno lingüístico si tomamos lo natural como sinónimo de lo usual y es una de sus acepciones no somos nosotros sino el pobre Víctor quien era un ser humano antinatural pero las consideraciones que acabo de realizar si permiten afirmar algo que nos parece oportuno tener presente nuestra naturaleza social lingüística es producto del esfuerzo y del refuerzo hija pues de la fuerza si se quiere de la violencia pero a diferencia de la violencia de la que anteriormente tratamos es esta una violencia inevitable a lo mejor incluso deseable pues siendo ahora nosotros los que parafraseamos a Nietzsche bien podríamos decir que sin ella el hombre no sería un animal tan interesante quizás fuera posible a partir de aquí esgozar una especie de principio normativo el ideal al que debiéramos tender es a que la fuerza que esculpe nuestro yo fuera teniendo una proporción cada vez mayor de erradicación en nosotros mismos es el ideal de la autonomía moral de la mayoría de edad que rinde pleitesía a aquel principio socrático según el cual una vida no examinada no merece la pena como siendo tan radicales merece menos la pena a pesar de mi conciencia de su carácter esquemático me conformaré con estas consideraciones por lo que respecta la cuestión de la relación entre lenguaje y naturaleza humana mi objetivo ahora es reflexionar brevemente pues el tiempo corre sobre la relación del lenguaje con la naturaleza en general o mejor con la realidad ¿le hace el lenguaje necesariamente violencia? ¿la fuerza? creo que fue Borges quien afirmó que a los hombres no nos queda más opción que la de ser platónicos o aristotélicos sobre esta cuestión el dilema tiene la apariencia de ser exáustico pues mientras el discípulo Aristóteles consideró que el lenguaje podía ser el lugar de la apófansis el lugar en el que puede mostrarse y hacerse ver la verdad el maestro Platón siempre se mostró desconfiado respecto al lenguaje al fin y al cabo un simulacro una imagen de la realidad pero no la realidad misma quizás un instrumento del que inevitablemente debiéramos servirnos para llegar a alcanzar la sabiduría pero un instrumento que deberíamos dejar atrás algo así como la escalerilla que nos permite acceder a la nave del conocimiento pero que luego debemos arrojar si es que queremos ponernos a navegar por los bellos mares del ser si Platón lleva razón inevitablemente el lenguaje fuerza la realidad la violenta si es Aristóteles quien la lleva la naturaleza puede comparecer libremente a través del lenguaje pues bien yo creo que es Platón quien básicamente está en lo correcto aunque me parece que es Aristóteles quien finalmente ha de ser vindicado de modo que quizás después de todo lo exhaustivo del dilema no pase de ser mera apariencia la manera más directa de establecer el carácter violento del lenguaje con respecto a la realidad bien pudiera ser la de reparar en la diferencia ontológica que media entre uno el lenguaje y la otra la realidad el primero el lenguaje tiene su naturaleza más propia en la universalidad así lo exige su estatuto de instrumento comunicativo pensemos en un lenguaje que intentara describir lo particular lo idiosincrásico lo irrepetible de manera igualmente particular idiosincrásica irrepetible para conseguirlo tendría que disponer de una nueva expresión para cada ocasión nueva habría tantas palabras tantos términos primitivos como ocasiones ahora bien como todo momento es de suyo irrepetible cada palabra no habría de utilizarse sino una sola vez evidentemente esto no sería un lenguaje los heraclíteos lo comprendieron bien si la realidad fluye y fluye inevitablemente desde el momento en que está hecha de tiempo como nuestra experiencia de ella como nuestra conciencia ajustarse a su fluidez quizás nos condene a no poder hacer otra cosa que mover un dedo como se cuenta que terminó haciendo Catilo el heraclíteo maestro de Platón en su juventud no el lenguaje exige la recursividad solo gracias a ella solo gracias a que podemos utilizar y reutilizar los mismos términos en diferentes ocasiones el lenguaje se torna en un instrumento tan extraordinariamente útil hoy diremos la rosa es roja y lo diremos mañana y el año próximo cuando la primavera nuestro jardín vuelva a florecer aunque ya sean otras las rosas y seamos otros nosotros solo gracias a esta recursividad el lenguaje tiene una potencialidad infinita y limitada con los confinados recursos de un vocabulario infinito no hay ningún diccionario por exhaustivo que sea que no tenga un número definido de entradas nos permite decir infinitas cosas incluso cosas nuevas que no obstante no haberlas escuchado antes comprendemos pero seamos conscientes del precio que por ello se paga la particularidad solo se puede alcanzar en nuestro discurso merced a la intersección de diferentes universales como el intersticio de lo general el lenguaje inevitablemente categoriza la realidad la tipifica hablar incluso cuando no pretendemos sino mantenernos en la más pura asepsia descriptiva significa acusar a la realidad de ser esto o aquello algo que debiera aceptar incluso el más recalcitrante aristotérico aquel que confiará en que la verdad puede mostrarse en el lenguaje al fin y al cabo fue del lenguaje judicial que Aristóteles extrajo la palabra categoría para darle relevancia filosófica cuando decimos de algo que es una rosa en realidad la estamos acusando de ser como las demás cosas a las que llamamos igual que a ella como el resto de rosas aunque sepamos con Leibniz que no hay ni puede haber dos rosas iguales en el mundo el lenguaje en consecuencia dado su inevitable carácter general identificador fuerza violenta la particularidad la diferencia de cada realidad incluso la de nuestra propia experiencia la de nuestra propia conciencia es quizás por lo que sabedores de ello muchos filósofos que directa o indirectamente consciente o inconscientemente se han movido en la esfera de influencia del platonismo han terminado recomendando el silencio como una actitud más pura más respetuosa para con la realidad es el caso de Schopenhauerianos como Mausner a quien antes aludíamos o el más conocido de Wittgenstein para estos autores la realidad que decimos conocer la que pensamos y de la que hablamos no es sino la realidad que nosotros mismos mediante nuestro lenguaje creamos para satisfacer nuestras necesidades lo que constituye justamente la utilidad del lenguaje pero por ello mismo si queremos obtener una comprensión de la realidad que no sea dominio de la misma la comprensión propia de lo que Schopenhauer denominaba el puro sujeto del conocimiento habremos de aprender a callar aprender a prescindir del lenguaje y aprender a abrazar el silencio a situarnos desinteresadamente frente a la naturaleza y a resignarnos ante su muda necesidad por lo menos este silencio se corresponderá mejor que el lenguaje con una realidad que en sí misma es silente así pues frente a la palabra que acusa y sentencia que fiscaliza y domina el respeto del silencio frente a la intencionalidad sojuzgadora que se condensa de manera ejemplar en esos sistemas lógicos que son las teorías científicas que sobre texto de querer conocer la realidad la predicen y controlan la someten al potro de tortura que es la experimentación para arrancarle sus secretos frente a todo eso la actitud estética y ética que simplemente deja a la realidad ser si yo fuera un partidario de esta secta de logófobos de estos apologetas del silencio el anterior punto y aparte debiera haber sido el punto final de mi intervención que siga escribiendo y hablando espero que no para su desesperación pero en cualquier caso les prometo que va a ser ya muy breve ya muestra mi disconformidad con este platonismo que como todo platonismo bajo la apariencia de modestia esconde en realidad la más tremenda de las soberbias consideremos para empezar el papel del silencio cuando la realidad que se nos enfrenta es otro yo en principio el guardar silencio puede parecer una muestra de respeto pero para que el silencio sea respetuoso deben cumplirse toda una serie de condiciones que es conveniente tener en cuenta para empezar nuestro silencio ha de ser voluntario no impuesto en caso contrario no sería expresión de respeto sino de sumisión callamos porque el otro nos quita la palabra no será preciso recordar aquí como en las éticas clásicas que tanto impregnan el así llamado sentido común el silencio era una de las pocas excelencias que se reconocían a la mujer en tanto que su supuestamente congénita tendencia a la locuacidad era contemplada con un vicio para continuar nuestro silencio no ha de hacerse en aras del silencio absoluto sino para poder escuchar lo que el otro nos dice y no solo esto la escucha respetuosa del otro y no el mero oírlo ha de dejar abierta siempre para nosotros la posibilidad de responderle en otro caso y estamos en la situación justamente contraria a la anterior somos nosotros los que le negamos la palabra y nuestro silencio se torna entonces en una expresión de desprecio quizás el peor el más duro para con el otro su deducción a una nada simbólica de modo que el silencio puede ser expresión de respeto para con el otro sí pero solo en el contexto del diálogo no como anulación absoluta del discurso sea propio o ajeno vayamos ahora al caso del silencio frente a la realidad frente a la naturaleza he acusado los platónicos de soberbios tras su aparente humildad para empezar quieren hacernos creer que ellos tienen una clave de correspondencia de autenticidad en su relación con la realidad de la que carecería quien habla aceptar esto es aceptar un dogma de fe es posible para mi seguro que el lenguaje las teorías que con él componemos no se corresponden con la realidad sino en todo caso con la realidad tal y como nosotros nos la representamos pero al menos el lenguaje nos da la posibilidad del acuerdo intersubjetivo y nos obliga a pregarnos a una norma que al menos parcialmente nos trasciende de acuerdo que el metro tenga la longitud que tiene es producto de una convención pero lo que ya no es convencional una vez aceptado su uso como patrón de medida es que algo me mida o no un determinado número de metros esta corte de apelación de control de nuestra honestidad para con la realidad lingüísticamente mediada que compartimos con los otros vamos a decirlo así es lo que no está presente en el silencio quien recomienda el silencio por cierto diciéndonoslo como si no nos asegura hablando de nuevo que así se logra una correspondencia más pura con la realidad pero ¿por qué hemos de presuponer que su silencio y el nuestro nos sitúa igualmente ante la realidad o incluso ante una realidad igual? por otra parte hay todavía otra soberbia muy aristocrática muy típica de lo que aquí vengo llamando platonismo en la recomendación del silencio podemos aceptar que al hablar violentamos la realidad pero como decía un personaje entrañable de una hermosa película para justificar que se iba a jugar al fútbol no lo hacemos por hobby decía él por hobby sino porque dan un bocadillo como el mismo platónico reconoce no hablamos por hablar aunque a veces sí lo cual debería darnos una visión más optimista del lenguaje sino movidos por la necesidad aunque insisto no siempre pues el lenguaje también es territorio de creatividad de juego y de libertad esta violencia como la anterior que nos convertía en sujetos no es opcional sino inevitable lo que está en juego en ella es nuestra supervivencia como Popper apuntó creamos teorías para que mueran por nosotros o al menos para permitirnos gracias a ellas diferir nuestra futura muerte entiéndaseme bien no es que esté contra el silencio son muchas las ocasiones en que es ya no solo recomendable sino al menos para mí él mismo una necesidad lo cual por cierto debía darnos una imagen más pesimista del mismo lo que digo es que para los seres humanos para ese animal indigente que somos el silencio no puede ser sino parasitario del lenguaje y no goza de ninguna prioridad metafísica epistemológica o axiológica con respecto a aquel concluyo advirtiéndoles que para mi gusto no he explorado todo el territorio que el tema de la relación entre violencia y lenguaje abarca me dejo en el tintero la necesaria violencia que el lenguaje nos hace y la no menos perentoria necesidad que nosotros tenemos de hacer violencia el lenguaje pero como ya les advertí y ustedes saben muy bien el tiempo corre y me temo que ya ha corrido en demasía si he de ser coherente con mi defensa crítica de la palabra contra el silencio solo me queda terminar con una recomendación abrimos ahora si su silencio ha sido respetuoso les toca hablar a ustedes y a mi escucharles gracias gracias